El diputado provincial de Cultura, Fermín Gómez, y los concejales de Turismo y mayores del Ayuntamiento de Albacete, Cesare Ortega y Ricardo Lorenta, respectivamente, han acompañado al director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Fernando Carreño, durante la inauguración de una exposición de fotografía, Micro Instantes, que todos ustedes pueden visitar hasta finales del próximo mes. Quiero invitar a toda la ciudad de Albacete y a la provincia a que visiten esta exposición, que vamos a poder disfrutar desde el día 12 al 28 de febrero, prácticamente un mes y medio, y que se compone principalmente de paisajes, de fauna y flora, principalmente de la provincia de Alicante, y que ha sido realizado por dos licenciados en Ciencias Ambientales, por Eutimio Martínez y por Fran Mercader, que nos acompañan esta mañana, y por mi parte agradecerles y darles la enhorabuena por este magnífico trabajo. Ellos son autodidactas, son aficionados a la fotografía, pero creo que el resultado es bastante sorprendente y llamativo, y nos ofrece todo lo que nos ofrece la naturaleza, que como veis son colores bastante llamativos, y que de por sí ya solamente llama la atención el poder asistir y disfrutar de esta exposición. Los autores de la exposición nos han explicado que se compone de unas 40 fotografías, en las que han tratado de captar a través de los objetivos de sus cámaras y de sus ojos observadores, aquellos detalles que a cualquiera nos pasan desapercibidos en un simple paseo en un entorno natural. Es una forma de acercar a la gente de la ciudad, pues un poco la visión del campo, ¿no? Y con esta exposición lo que nosotros queríamos mostrar es esos pequeños momentos que cuando nosotros salimos a pasear, aunque sea un camino cercano, no nos paramos y no podemos apreciar el momento, a lo mejor, de una chinchilla mojada, ¿no? Pues entonces eso lo queremos retratar nosotros aquí y esperemos que a toda la gente le guste. ¿Difícil captar el momento exacto? Muy complicado, además tienes que dedicarle muchas horas, muchas veces no tenemos el equipo adecuado para realizarlo, tenemos que ir con cosas caseras porque nosotros somos muy así, no tenemos mucho dinero, pero sí, dedicarle mucho tiempo, muchas veces llegas a casa sin ninguna foto, pero merece la pena el tiempo invertido. Pues ya lo saben, si es que necesitan una, esta es la excusa perfecta para acercarse hasta el Jardín Botánico antes del 28 de febrero. Y si nunca lo han visitado, aprovechar para hacerlo al mismo tiempo que disfrutan de esta selección de instantáneas que para los amantes de la naturaleza y los curiosos, sin duda merecerán la pena.